hola a todos soy carlos alfonso lópez y esto es tu perro piensa y te quiere en instagram hoy con un reto que hace que vayamos a tener un programa bastante diferente a lo habitual este programa surge porque hace poco encontré en un evento canino conocí aunque la conocía indirectamente a través de mi compañero de entrenamiento juan carlos moreda conocí a una entrenadora de cantabria esther lópez pilati y estuvimos hablando un rato estuvimos comentando sobre pues pues sobre perros y sobre adiestramiento porque los entrenadores parece que somos un poco monotema bien estuvimos estuvimos hablando y me dijo oye lo que sería interesante sería tener una buena lista de ejercicios que proponerle a los tutores de los perros además de los ejercicios un poco de manejo porque esto pues se hace un poco aburrido a la gente y quizá bueno pues podamos hacer que se lo pasen mejor que se que se impliquen más en el trabajo y yo le dije que la razón de nosotros sí que planteábamos una panoplia amplia de ejercicios principalmente para desarrollar capacidades y habilidades de los perros ya sean capacidades emocionales sociales cognitivas o incluso físicas y que me parecía buena idea el agruparlos lo que pasa es que normalmente en este programa lo que hacemos es que como tenemos un tiempo limitado por por beatriz ya lo sabemos no quiero echarle la culpa a nadie pero la culpa es de beatriz en este aspecto y como tenemos un tiempo limitado normalmente cojo uno uno o dos ejercicios y esto es lo que explico intentando ser lo más detallista que se pueda en un formato tan 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 corto y tan breve como el que es este pero me pareció buena idea el plantear sabes una lista de ejercicios sencillamente mostrarlos no explicar cómo se hacen no no explicar en detalle sino mostrarlos hacer un ligero comentario sobre ellos porque muchos buenos entrenadores van a saber perfectamente cómo construirlos y van a saber aprovecharlos y ofrecer lo que lo que hemos llamado un buffet de ejercicios es decir exponeros un número grande de ejercicios en un solo programa para que tengáis eso como como recurso un poco para para decir oye pues a estos clientes creo que les puede venir bien este ejercicio para pasárselo mejor con su perro para que su perro mejore pues capacidades emocionales que requiere para que se impliquen para que tengan cosas que hacer y para que finalmente se sientan pues pues disfruten más y se comprometan más con el trabajo con su perro así que me parece una buena idea entonces yo que soy una persona optimista por naturaleza preparé una lista de 50 ejercicios y le pasé a beatriz esta lista de 50 ejercicios para que me los preparase en el formato para emitirlo por aquí cuando le pasé la lista parece ser que no estaba yo presente pero a beatriz le di un ataque de risa y me llamó en pleno ataque de risa y me dijo no puedes meter 50 ejercicios en 30 minutos y dije hombre si esos 30 minutos son un concepto general más que una frontera estricta yo creo que se pueden meter muchos ejercicios y me dijo no no mira esto esto es imposible porque solamente el tiempo de minutaje de los vídeos es más de dos horas por lo tanto no puedes meter dos horas en 40 minutos por motivos en 30 minutos engordados por más que quieras dice eso simplemente no no es posible yo le dije no no o sea yo creo que podemos meter un montón de cosas creo que podemos aprovechar y tal y me dijo mira carlos no puedes meter no te van a caber más de 10 ejercicios en el programa hagas lo que hagas o sea yo le dije mira vamos a negociar esto porque con beatriz hay que negociar porque es muy lista y sobre todo es la que dirige esto y sin ella no se hace tú me vas a preparar 20 ejercicios vale y lo que vamos a hacer es que si yo no puedo meter más de 10 tú eliges el tema del próximo programa y si puedo meter más de 10 si puedo meter al menos 12 2 más de 10 en este caso yo sigo eligiendo el tema de mi próximo programa y dicho y hecho y si os fijáis os voy a enseñar a eso lo voy a mostrar sabe aquí tengo la panoplia en la otra pantalla la panoplia con 20 ejercicios preparados ese es porque es el último que comprobé 20 pantallitas en negro para para mostrar los 20 ejercicios y para demostrarle que hubiera dice ana laura que hubiera pagado por ver o escuchar esa conversación bueno fue o sea beatriz básicamente se reía de mí pero bueno un poquito de respeto por las canas aunque sean las de la barba y bueno por ahí vemos que hay quien apuesta por vea pues sólo agradezco mucho sea la confianza lolitos dice que no puede ver bien el vivo pues bueno que luego lo subimos siempre lo subimos no te preocupes que luego lo puedes ver vale bueno mi amigo fucopaz me recuerda pues en una ocasión en la que estaba de comisario de pista cuando él competía que según él le quite 15 segundos de sus cinco minutos de entrenamiento oficial y que eso sabes le quitó un boraus y probablemente las posibilidades de ganar el campeonato del mundo de ese año de los pastores belgas bueno vamos a ver que yo creo que podemos que podemos pese a que ya hemos invertido ya y fijaos que hemos invertido ya un ratito en hacer esto no pasa nada vamos a ver cuántos de estos ejercicios ejercicios que os recomiendo que que podéis hacer con vuestros clientes que podéis hacer con vuestros perros para divertiros que podéis hacer en diferentes espacios para que podáis ver en casa algunos otros en el parque y que os van a permitir animar enriquecer y hacer más abundante el menú de vuestra carta de ejercicios de la carta de cosas que le estáis ofreciendo a los perros con los que trabajáis y a vuestros mismos perros y voy a irme al primero el primero es un poco un clásico vamos a hablar sabes de una búsqueda del tesoro es una búsqueda del tesoro es aquello en lo que le oculta algo valioso ahí veis como pues primero inicialmente muy sencillito para que lo encuentre para que el perro se anime a encontrarlo le ofrecemos algo progresivamente lo vamos escondiendo más en casa aquí tenemos a alba y a y a su perra lea esto veis como se enseña la primera progresión se pone muy sencillito y después dónde está le damos un dónde está pues ahí va buscando en los diferentes sitios y encuentra lo que le gusta encuentra lo que le gusta y nos lo trae puede ser también con con comida esconderle comida aquí ya cuando el perro ya conoce el ejercicio cuando pero ya conoce el ejercicio no tiene por qué estar el perro presente cuando lo ocultamos pero si os recomendamos que lo tengáis presente cuando inicialmente para que el perro sepa que tiene que aprender a buscar ahí va buscando ahí pues pues ese es el primer ejercicio vamos a reducirlo vamos al segundo ejercicio que es buscar el comedero que es buscar el comedero y destaparlo a mí este ejercicio lo usamos como ejercicio también de ayuda a perros que tienen una cierta sobre respuesta a antes me pongo me pongo primero en el directo el ejercicio vamos a ver ahora sabes que es buscar un comedero y destaparlo sirve para que el perro se active lo usamos en perros en estados depresivos en perros tristes y también sirve para que el perro como es el quien tira la tapa del comedero gestione mejor respuesta de miedo de sobresalto a ruidos pues os comparto ahí no ese no ahí está el primero le ponemos a comer ahí sabes le esconde le dejamos la comida primero le mandamos a buscar su comedero con poquito pienso para que vaya progresivamente buscando su comedero aquí lo vamos ocultando un poco primero sin destaparlo que el perro vea el ejercicio de búsqueda bien a comer a comer muy bien pues ahí está y ahora ya vamos a progresar a destaparlo a comer ahí va muy bien muy bien pues vamos a volver para acá papá papá bueno pues ese es un vídeo que progresivamente sabes podemos hacer y es muy sencillito otro vídeo que a mí me gusta mucho y que me parece muy cómodo muy sencillo y un ejercicio de espera ¿sabes? esperad que me dice un momento, que me dice Beatriz, que estoy emitiendo los vídeos en un formato que no es esto es trampa a ver, pues dejadme un segundo porque así no a ver voy al formato, me escribe ah, efectivamente ¿sabes? pues vamos a ver pues me vais a perdonar porque estaba yo ahí emitiendo en otro formato a ver vamos a ver ahora ya pues claro, sí que ahora ya Beatriz pues ganará esta competición tramposamente porque me ha mandado un enlace ¿sabes? tramposo pues vamos a ver en qué mano está ahora, a ver os capturo pantalla el vídeo el vídeo de en qué mano está ¿sabes? me parece ahí tenéis es hacer que el perro elija solo hay comida en una mano tiene que elegir la correcta le damos las dos manos a a a a oler le damos las dos manos a oler y solo le vamos a dar comida de la mano que en la que elija primero esto hace que el perro aprenda a autocontrolarse a gestionarse y tiene importantes mejoras cognitivas porque tiene que decidir después de oler las dos manos en cuál de los dos vídeos va o sea en cuál de las dos manos va y el perro tiene que ver o sea con el en qué mano está podemos conseguir perfectamente que el perro mejore con un ejercicio divertido y sencillo perros impulsivos que van directamente a una mano que van como locos bueno pues con este ejercicio vamos a conseguir que gestionen mucho mejor su impulsividad que gestionen mucho mejor que se autocontrolen mucho mejor y que sean capaces de tomar una decisión que va a afectarles o sea esto les ayuda a cualquier elemento en el que después existe impulsividad huele nos aseguramos que huele a las dos manos huele eso nos aseguramos para que pueda elegir elige elige y siempre enseñamos que en la otra no está este es un ejercicio que le puedes complicar mucho al perro porque puedes tocar la comida con las dos manos aquí hay comida de dos tipos en uno pienso en una comida más apetitosa en otra comida menos apetitosa que huele a los dos que tenga toda la información porque tiene que elegir y efectivamente no le dejamos nunca aquí había comida de dos tipos pero nunca puede comer de la mano de la mano que no ha elegido vamos a ver después de esto luego hay un un vídeo que un ejercicio que es genial que es aguanta y gana que es un ejercicio de espera vale en el que vamos a enseñar al perro a esperar en el que vamos a enseñarle a autocontrolarse a gestionarse en presencia de algo que desea obtener que es un ejercicio que es muy sencillito de iniciar pero que tiene un montón de variantes y que los tutores valoran enormemente vamos a ver este vídeo el juego que decimos aguanta y gana espera con la comida accesible y cogerla solamente cuando le decimos tuyo si la intentara coger antes le cerramos la mano nosotras preferimos que espere mirando la comida muy bien muy bien muy bien bien os voy a hacer una pregunta mientras que enseguida ponemos otros vídeos, una pregunta en base a una cosa que estáis viendo, fijaos que después de cada ejercicio que estamos viendo, en todos estos ejercicios después de que el perro haga los ejercicios después de que el perro haga cualquier ejercicio acariciamos al perro, tenemos un intercambio de mimos, que si alguien se anima a decirme por qué por el chat pues será será una, a ver si acertáis por qué después de cada uno de estos ejercicios estamos haciendo un montón de ejercicios, fijaos que después de cada vez siempre hay mimos, siempre hay ¿sabes? esa sesióncilla de mimos. Ahora vamos a ver una variante de la aguanta y gana de ese de ese juego de enseñar a esperar que es el ahora o nunca en este hacemos lo mismo o sea, es igual pero a partir de que decimos tuyo el perro tiene muy poco tiempo para poder coger la comida si no se la aparto si no la toma de inmediato se la aparto esto hace que el perro tenga que combinar me controlo mucho con tengo que ir muy rápido esto hace que después tenga unas mejoras para gestionar la impulsividad ¿sabes? que son incomparables con ejercicios mucho más complejos mucho más exigentes vamos a ver esa variante de ahora o nunca aquí tenemos a Fanny ¿sabes? aquí tenemos a Fanny con SWAT muy bien mi perra ay que bien ay que bien mi perrita ay que bien ¿otra? venga otra vez mira mira, mira, mira qué bueno espera tuyo ahora vamos a empezar ya a cortarle el tiempo de disposición de la comida para que vea que tiene que hacerlo rápido turbada si, muy bien ay que bien ay que bien ay que bien otra vez espera espera tuyo muy bien muy bien Vamos, que es un vídeo este largo Vamos a avanzarlo Cuando ya el perro sabe hacerlo Y podemos acortárselo Mira Oh, que rico esto ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Espera 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 Tuyo Oh, que pena ¿Veis? Ahí no ha sido rápida Se ha quedado sin él Oh, que pena Venga otra vez Mira Oh Espera Espera Tuyo Muy bien Y ahí ha estado más rápida Muy bien esta chica Ale Muy bien Muy bien la perrita Que bien suave Ahora veis un vídeo O sea Una cosa muy sencillita ¿Sabes? Que sin embargo Pues ayuda al perro A entrenar Tanto el autocontrol Como la rapidez Normalmente cuando entrenamos autocontrol Enlentecemos a los perros Así combinamos Entrenamiento de autocontrol Con entrenamiento de rapidez Varios me habéis respondido Varios me habéis respondido Sobre por qué utilizar ¿Sabes? ¿Por qué esos mimos? ¿Por qué eso? Después de cada ejercicio Habéis dicho varios Que recompensa social Refuerzo social Bueno Eso es lo que hay Eso es obvio No es completamente Por así decirlo Una Una No es completamente una respuesta ¿Sabes? Dice Marta Serrano Que el vínculo es el refuerzo social Hombre La gratificación de la comida Y está presente Obviamente O sea ¿Sabes? También se plantea Que es como una liberación Y refuerzo social Es refuerzo social Pero por qué hacerlo siempre A mí me gusta más Gratificación social Que refuerzo social Y después plantea Por ejemplo Veterinario Alena Para que el perro sepa Que hizo lo correcto Luego de esperar Doble refuerzo Pues No vamos mal Ninguno Pero sobre todo ¿No habéis visto Esos perros Que cuando trabajan Con comida Si los vas a acariciar Te quitan la cara No, no Ahora estoy a la comida Ahora Es muy fácil Que cuando usamos Solo gratificaciones De carácter individual Los perros Durante el trabajo No sean capaces De integrar La relación social Afectiva Que tenemos Que no vean el trabajo Como algo ¿Sabes? De nuestra relación social Como algo afectivo Sino solo únicamente Como un contexto En el que A ver si hago tal conducta Para obtener Ese trozo de comida Si Si estáis trabajando Con vuestro perro Con comida Con pelota Con alguna cosa Que sea de valor individual Y Lo hacéis reiteradamente Lo que construís en el perro Es que el perro Crea Que ese Que en ese contexto No tiene que tener Esa relación social Con vosotros Que en ese contexto Solo cuenta lo individual Y eso Es una cosa Realmente Trágica Para llevar al adiestramiento Al máximo nivel Puede ser muy bueno Para enseñar Pero no es bueno Para que después El perro Integre La relación contigo Con el Con el trabajo Que le vas a hacer Por tanto Siempre que hagáis trabajo En el que aparezca Algo Una gratificación Individual Una gratificación Que el perro Le gusta por sí misma Tenéis que utilizar Activar Y poner en marcha Motivación social Para que el perro Conecte Obtener algo individual Con hacerlo En un contexto social Si después de haberle dado Dos trozos de comida A tu perro Le ofreces una sesión De mimos Y el perro No quiere esos mimos Sino solo quiere No, no A ver dónde está el comedero Estás haciendo algo mal Y vas a tener problemas En el largo plazo Vamos a ver ¿Sabes? Ahora una progresión Aún más compleja Que es el pulsa Si sabes Aquí el perro Está ante un trozo De comida Estamos ofreciendo Un trozo de comida Está esperando Pero le vamos a decir Diferentes cosas A veces Le vamos a decir Una señal que conoce Sienta tumba Y si la hace Recibe La gratificación Y a veces Le vamos a decir Una palabra sin sentido Pues tomatina Por ejemplo Y si el perro Hace alguna conducta O ha perdido Pero si no hace nada Le damos también el premio Esto hace que el perro Tenga que controlar Tengo muchas ganas De hacer algo Esto se da pulso Si sabes Porque es como Los pulsadores De los concursos Tengo que pulsarlo rápido Pero si pulso Incorrectamente He perdido el turno Esto da al perro Una calidad de gestión emocional ¿Vale? De autocontrol Impresionante Una gestión De la impulsividad Increíble Vamos a verlo Ha hecho lo correcto Y fijaros que la perra Quiere jugar Mueve la cola Y hay que mantener eso activo Muchos border collie Cuando están trabajando Con comida O con una pelota Son incapaces De establecer Un contacto social Eso Es un mal entrenamiento O sea Es un entrenamiento Que ha dejado aparcada La motivación social Tumba Muy bien ¡Ave! ¡Ale la gorda! ¡Ale cachorra! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, mi perra! ¡Uy, mi perra! ¿Qué va a hacer? ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Espera! Tomatina Tomatina Muy bien ¿Veis? Ahí le ha dado una palabra sin sentido Tomatina Y la perra no ha hecho ninguna conducta Esto probad Y veréis que la mayoría de los perros De primeras Te ofrecen una conducta O sea En vez de saber esperar Es importante A mí es un juego Que me parece Además Veréis que muchos perros Fallan sistemáticamente Ahí se ha quedado con la duda Pero bueno Le hemos ayudado un poquitín ¡Ale! ¡Ale gorda! ¡Ale! Muy bien Pues Vamos a ver El siguiente El siguiente Que es uno de nuestros favoritos Y es uno que le encanta A todo el mundo Que lo practica ¿Vale? No Me hubiera gustado Pero no No hemos pedido permiso Porque tenemos varios vídeos De clientes haciéndolo Y me hubiera gustado Poneros un vídeo De un cliente haciéndolo Porque esto los clientes Lo aman Y es el juego del pañuelo O sea El juego del pañuelo En el que nosotros Vamos a ver Quién llega antes A algo valioso Si el perro O nosotros ¿Vale? Esto ya digo Yo creo que la práctica Totalidad de clientes A los que se lo propones Les entusiasma Y los perros Y los perros Generan unas capacidades De resistencia A la frustración Unas capacidades De autogestión ¿Vale? Como con Pocos ejercicios Y la gente en casa Se anima Y se convierte En algo verdaderamente Competitivo Cuando lo entrena La gente con sus perros Algo que Realmente O sea Es un ejercicio Muy sencillo Y a la vez Muy positivo Vamos a ver Si se me abre A ver Si tengo ahí Un pequeño problema De conexión Con el problema De conexión Ya no cuentan Las cosas Pues Ahí está Ya lo tengo aquí A ver Vamos a poneros El juego del pañuelo ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se inicia El juego del pañuelo? Ahí hay un trozo De comida En el suelo Aquí también Puede ser Con un juguete Y Le hace Tras Alba La provoca Para que salga Lea Tuyo Tuyo El juego Todo tiene que ser Con voz Porque En este juego Porque los gestos Nuestros Son para Intentar hacerle creer Al perro Que comenta Cadencia Ganino Que se pica Que se pica palabra Y se pica palabra O puede haber Una señal Con nuestro cuerpo Aquí como competimos Contra el perro No debería haber una señal O sea, solamente la voz O sea, solamente la voz O sea, solamente la voz y a ver quién llega antes Vamos a ver algún caso en el que Alba le llegue a ganar a Lea el juguete Porque tú al principio lo haces despacio Para que el perro aprenda Pero luego ya Lo haces mucho más competitivo Se está ahí amagando Para que Lease adelante Y pierda Ahí van Ah, has perdido Es fundamental O sea, restregarle la victoria ¿Sabes? Al perro por los morros Como cualquier buen deportista haría Vamos a dejar En cuanto Lea gane una ¿Sabes? Porque hay que dejar O sea, que gane el perro Este ejercicio Si se lo proponéis Fijaos que ahí ya le ha costado controlar Si ya iba por cogerlo Porque ha perdido dos veces Tuyo Pues ahí vemos Otro Es un juego muy divertido ¿Sabes? Y que nos puede ayudar muchísimo ¿Sabes? A que los perros Y los tutores Se lo pasen bien Construyendo y mejorando Las capacidades de gestión emocional Del perro Y la gente se lo toma realmente Como un reto Un juego que puede ser Más complicado Que puede ser también Más complicado Con este mismo tipo de capacidades Es un juego que podemos hacer Con todos los perros A los que les gusta Jugar con una pelota ¿No? A los que les entusiasman Las pelotas Que es el coge suelta Que es con dos pelotas Ofrecerle que suelte una Que coja otra Pero solo puede Coger una Si le damos permiso Entonces le decimos muy rápido Que suelte Y le ofrecemos la otra Y el perro Si no le hemos dicho Que coja la otra Tiene que pararse ¿Sabes? O sea Esto es un juego Que para todos los perros Que practican Por ejemplo Algún adiestramiento deportivo Pues ponte guantes ¿Sabes? Y para este otro También te puedes plantear Ponerte guantes Pero este por ejemplo Yo sé que está ahí Me hace mucha ilusión Está Esther Que es la La ideadora de este programa Esther López P ¿Sabes? Ahora este Si que te recomiendo Ponerte guantes Pero este es un juego Que para mi Para cualquier perro De trabajo deportivo O sea es un juego Que yo construyo En todos los perros Que tienen que Que trabajar mucho Con pelotas Con juguetes A alta intensidad Y es el 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 coge suelta Vamos a A ponerlo Esperad que Bien ¿Veis? Ahí estoy yo con bicho Con dos pelotas Y se ¿Veis? Aus es suelta Y hatch es coge Bueno pues yo se lo digo Muy rápido Pero si yo no digo hatch El perro Bicho no podría cogerla Y tendría que pararse Radicalmente en seco Y le voy a hacer Muchas seguidas De soltar Coger Soltar Coger Para que haya una inercia Y pueda equivocarse ¿Veis? Esto La capacidad Del perro ¿Sabes? De De parar Una conducta en marcha Las redes del perro La capacidad del perro De no hacer Está yendo a por la otra pelota Y si no hay el hatch Tiene que parar radicalmente ¿Veis? Ahí va muy rápido Ahí va de una a otra ¿Veis como la perra Tiene que parar Bueno pues esto A los perros Que le gusta la pelota Es un ejercicio fantástico Es un ejercicio Que funciona muy bien Y construye ¿Veis? Muchas veces Queremos construir Solamente ejercicios Conductas Y lo que hay que construir Es capacidades ¿Vale? Hay que construir Habilidades del perro Hay que construir Escucha activa Vamos Vamos un poquillo Fuera de los 30 minutos Pero yo creo Que nos da tiempo A ver al menos Uno más Que Podemos hacer El Vamos Toby Corre conmigo Que es otro de nuestros ejercicios Otro de nuestros ejercicios clásicos ¿Vale? En el que nosotros Vamos a recrear Vamos a ir con Con un comedero Ofreciéndole Moviendo la comida Y el perro ¿Sabes? Tiene que ir controlándose Y no saltar sobre la comida ¿Vale? O sea Es un ejercicio Que podríamos decir Que para nosotros Es el equivalente Al espacio Al jugar Al espacio de juego Que es otro ejercicio nuestro Pero en vez de con comida Pues perdón En vez de con pelota Pues con comida ¿Vale? Vamos a ver este ejercicio Yo los voy abriendo Lo que pasa es que Bueno, pues los tengo que abrir Desde un sitio distinto Al que yo esperaba Esto es lo único Que puede haber causado Ahí le ofrece comida Si va saltando No la obtiene Tiene que ir controlada No No la puedes obtener así Aquí están Marcos con bomba Sin embargo Si te controlas ¿Sabes? Lo obtienes Y le podemos Tentar yendo más Le decimos Que chungo Si te confundes Y de repente Vas saltando Como un mono Esto Construye Que el perro Sea capaz De mantenerse Activo Sobre Un motivo De interés Pero Gestionarse A sí mismo Gestionar su conducta Y modularla Para que sea adecuada Es un ejercicio Un constructor De capacidad De gestión emocional Lo mueve Para tentarla más Ahí lo mueve Para que la perra Se vea tentada Pero lo hace finalmente Fijaos Igual Siempre después Mimos ¿Sabes? Siempre después Ese contacto social ¿Vale? Esto es muy importante Cuando quieres plantear Un trabajo cognitivo En el que es muy importante La ¿Sabes? La La motivación social Como Vamos un poco Ajustaditos de tiempo Voy a poneros Solamente Dos ejercicios más Uno Que para mí Es un ejercicio Que os recomiendo Enseñarle A cualquier perro De cualquier cliente Es enseñarle Es enseñarle A rodear ¿Sabes? Enseñarle a rodear Algo A rodear Pues ya sea Un árbol Ya sea Una silla Porque te va a permitir Hacer ejercicio con el perro Mandándole a rodear Te va a permitir Coordinarte con él Te va a permitir Pues un montón de cosas Entonces Un ejercicio Bastante Bastante chulo ¿Sabes? Y va a ser el penúltimo Que veamos Porque ¿Sabes? Estamos yéndonos Un poquitín de tiempo También porque están Tardando en cargarse Los vídeos Porque están en otra Carpeta distinta O sea que es Plenamente ¿Sabes? Una jugada de Bea Para ganarme En esto Aquí tenemos Vamos a ¿Veis? ¿Veis? ¡Ah! ¡Qué bruta eres! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Uy sí! ¡Muy bien! Y ahí vamos Y podemos darle Más distancia Esta es la pista Interior De la caja verde ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que Todo el mundo Al que le Tiene un perro Dinámico Debería enseñarle A rodear ¿Vale? Es una Una estructura De guiado Para enseñar Un montón De ejercicios Revires Ejercicios De agility O sea Es una estructura Fantástica ¡Rodea! 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 ¡Ah! 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 Ester pregunta Si el inicio del rodeado Lo hacemos con Lurin Puede ser perfectamente O sea Lurin No implica comida Implica únicamente Guiar Con lo que el perro Desea obtener Entonces Lo podemos hacer Con pelota ¿Sabes? O lo podemos hacer Con comida Dependiendo del perro Lo iniciamos Con una cosa O con otra Y aquí además Se ha confundido O sea Que rodea Donde le señalamos Estos ejercicios Son válidos Para cachorro Pero por ejemplo En el rodea No deberías Mandarle a sitios Muy alejados Que le preguntes Si son válidos Para cachorros Si, si Son válidos Para cachorros Además aprende A dejarse guiar Ahí se ha confundido Y veis El rodeado Es un ejercicio divertido Es un ejercicio Que permite Que el perro Se coordine contigo Porque tiene que Dejarse guiar O sea Un ejercicio Ideal Para trabajar Con los perros Y vemos Un último Hay un ejercicio Que me gusta mucho Y que Ese si quiero Si quiero Enseñaroslo Porque es un ejercicio De gestión ecológica Que empodera Al perro De su casa Y que a los A los clientes Les entusiasma Y es enseñar Al perro A ir a la habitación Que le digas Dentro de la casa Se puede practicar En casa ¿Vale? Y se puede Pues lo vamos a hacer Es decir Vamos a enseñarle Al perro A decir Cuando te digo Ve al baño Que localice el baño Ve a la habitación Que localice la habitación Ve a la cocina Que localice la cocina ¿Vale? Pues vamos a ver En cuanto cargue este Vemos este Como último vídeo Que hoy nos hemos Nos hemos ido Un poquitín de tiempo Pero hemos puesto Más de 12 vídeos Por lo tanto ¿Sabes? Y pese a las condiciones Adversas que nos Ha planteado Beatriz O sea En una falta De deportividad Obvia Vamos a ver Que hemos podido Meter en esos 30 minutos Un poquitín Engrosados Pues al menos Creo que hemos metido 14 vídeos ¿Sabes? Con este Que está tardando En abrirse Este está tardando En abrirse Un poquitín A ver Este es un ejercicio De digo A la gente le encanta Porque además Después se lo muestra A los amigos Mira Mi perro sabe Al salón Y se va el perro Al salón A la cocina Y se va a la cocina Y a la gente Le entusiasma Y le hace además Que el perro Sepa ubicar ¿Sabes? Aún mejor ¿Sabes? Los espacios De la casa Y por tanto Es un vídeo Nosotros hablamos En este aspecto De gestión Ecológica Que hace que el perro Aprenda a gestionar Mejor su entorno Porque esto también Nos va a permitir Decirle Bueno Combinarlo con otra cosa Decirle A tu habitación Y quédate ahí Por ejemplo Una permanencia informal Nos va a permitir Decirle A tu habitación O a la cocina Y busca el tesoro Y de repente Sabe que le hemos preparado Una búsqueda del tesoro En la habitación A la que le enviamos Estos ejercicios Cuando los combinas O sea A mí no me gusta Hacer explicaciones O sea Exposiciones Tan rápidas Sin explicar Porque no le sacamos Todo el partido O sea Beatriz dice Que debería ganar ella O sea Contento me tiene Sabes que el vídeo No se carga Ni para atrás Sabes Este vídeo Imaginaos Estás en casa Y de repente Le has preparado En el salón Una búsqueda del tesoro Dice Al salón Y busca el tesoro O has preparado Un trabajo de olfato En la cocina A la cocina Y busca Y de repente Lo que vas viendo Es que el perro Empieza a conectar Un montón de cosas O para hacer Al dormitorio Y quédate ahí ¿Vale? Vamos a ver Este vídeo Y le guiamos Y le damos comida En esa habitación Ahí están Marcos y Bomba Otra vez Mi super sobrina Aquí usamos Partículas Es decir Decimos Vete A Ya sabe el perro Que va a venir Una indicación Direccional De este tipo Y hay que hacerlo Relajadamente Tranquilamente O sea Si está en el salón Y le dices Vete al salón Debe quedarse Como el vídeo Es largo Vamos a ver El final ya Si se confunde La habitación Se le informa Que es incorrecto Aquí le están preparando Pues Combinaciones Con otra cosa Estamos preparándole Bomba Vete al dormitorio Vete al dormitorio Ay no lo estoy compartiendo Ay perdonadme Es que esto si que No pues este Lo tenemos que compartir Vamos a ver Perdonad Que Que no se está viendo el vídeo ¿Sabes? Pues vamos a ver Solamente este final Como la enseñanza Como la enseñanza es muy sencilla Vamos a ver ahora Así soy Vamos a ver Pues ahí ya Le prepara En En el dormitorio Le ha preparado Una cosa ¿Sabes? Muy Muy chula Vete al dormitorio Vete al dormitorio Y veis En el dormitorio Encuentra un juguete interactivo Y fijaos La hemos mandado al dormitorio Y ahí estaba el juguete interactivo Y ahí se está entretenida Este es un ejercicio Que es fantástico Y con este Sabes que Vamos a Terminar Bueno pues aunque Al final Por el problema Del formato De los vídeos Han tardado un poquito Más en cargarse Y eso ha hecho Que tardáramos un poquito Más en En esto Pues veis Un montón de Propuestas De ejercicios Un momento Un montón De ideas Que podéis plantear A los perros De vuestros clientes Y que podéis plantear Con vuestros perros Para enriquecer Para hacer más divertido Y para mejorar Todo lo que estáis haciendo Normalmente con ellos Ya sea con vuestros clientes O con vuestros perros Y con esto Os voy a dejar Hasta la semana que viene Que creo que me ha ganado El derecho A poder A poder elegir yo el tema Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!